Vamos a empezar a revisar los mensajes, pero antes te quiero contar una campaña que se está viralizando en las redes sociales. El día de hoy, jueves 22 de octubre... Contame, contame, porque te vi en las redes sociales ayer, Andrés, ¿de qué se trata eso? Yo digo, es un hombre mayor, yo estoy en otras cosas. Bueno, a ver, el pibe, Andrés Oliva, ¿por qué es eso? Contame, ¿de qué se trata? A ver, voy a contar, Eduardo Silvina, hoy, jueves 22 de octubre, es el Día Nacional del Derecho a la Identidad. ¿Por qué es el Día Nacional del Derecho a la Identidad? Porque un día como hoy, se creó la organización Abuelas de Plaza de Mayo. Y estamos viendo esta campaña en redes sociales, que están organizando desde Abuelas Córdoba. Allí la vemos a Sonia Torres, referente de las Abuelas de Plaza de Mayo, Delegación Córdoba, que busca a su nieto y se sacó la foto. Esa es la campaña, lo que hay que hacer. Sacarse una foto con su nombre, con la identidad de cada uno, con el apodo también, ¿por qué no? En la palma de tu mano. Te escribís tu identidad en la palma de tu mano, te sacás una foto y la subís a tus redes sociales usando el hashtag, hashtag Abuelas43años, hashtag la búsqueda sigue, Abuelas43años es un aniversario 43 de esta entidad que busca a los nietos secuestrados por la última dictadura. Y que aquí vemos la foto de su referente Sonia Torres, hoy jueves, Día Nacional del Derecho a la Identidad. Y al mismo tiempo agregar esta información que es clave, ¿no? Si tenés consultas o dudas sobre tu identidad, mandá un correo electrónico a la siguiente dirección, abuelasdudascba.gmail, abuelasdudascba.gmail. Esta es la campaña que se está viralizando el día de hoy a través de las redes sociales y te convocamos a vos para sumarte. Yo me sumé, como decía Eduardo, en mis redes sociales.